El Hip Hop es una cultura que ya hace harto tiempo está integrado en la sociedad chilena. Ya sea porque hoy día es muy normal ver a personas que rapean, que hagan grafitis, o ven a personas improvisando en la micro. Siempre está esta cultura por ahí diciendo cosas. Chuck D. de Public Enemy dijo una vez, el Hip Hop es el CNN de la calle. Y nosotros en Chile, en los años 90, recién empezamos a sintonizar este pequeño canal. Ya de vuelta a la democracia, se abría la posibilidad de escuchar a artistas con mensajes que representan más a los que no tienen voz. Y si bien, ya a comienzos de la década teníamos a los Panteras Negras, de Quiruza y a la pose latina, la banda que llevó el Hip Hop a cada hogar de Chile fue Tiro de Gracia. Formados en 1993 por Juan Sativo y Lengua Dura, formaron Tiro de Gracia y se pusieron a trabajar sin parar. Gente que les rodea como DJ Raph, cuentan acerca de su filosofía de trabajo. Y en 1994 lanzaron Homo Sapiens y Arma Calibrada, que fueron dos demos que fueron pasando de mano en mano en copias de cassettes piratas. Y debido a la gran popularidad que empezaron a tener en un nivel underground, Emy fue bastante visionario y los contrató en su sello. Y si bien les dieron poco tiempo para grabar su primer disco, fueron aproximadamente tres meses, Tiro de Gracia ya tenía la cantidad de canciones suficientes para hacer su obra maestra. Ser humano. De la mano de Raph, Sensi, Sintolesi y Patricio Loaiza, formaron un sustento musical jamás visto en el rap chileno. Anteriormente, si bien habían buenos beats, esto era otro nivel. Incorporando sonoridades soul, funk, rhythm and blues, se sumaron otros elementos nacionales, como melodías de Intigimani e instrumentos mapuches como la trutruca. Por ejemplo, este motivo lo unía a una batería como esta, que está más lento. Y entonces yo saqué el primer motivo y lo voy repitiendo. Con los elementos que te mostré, se armó esto. Ahí están solamente los vientos que estaban en un comienzo. Aquí entra otra batería, que es de otro lado. La lírica de Juan y variedad de formas raperas, lengua dura y su visión social en letras que realmente estremecen y la voz aguda de Saturno se complementan de gran forma. Se nota tanto trabajo que pareciera que sus mentes están conectadas y van pensando las mismas ideas al mismo tiempo. El álbum compila historias honestas de lo que pasa a cualquier joven que vive en las calles de Santiago. Canciones que destacan, por ejemplo, son Corsario Universal, que cuenta con la genial voz de Pedro Fonsea en el coro. Y esta es una canción increíblemente bien hecha, con los bronces que adornan la canción, las guitarras, las baterías. Es todo tan real que definitivamente es imposible que se te pare los pelos al escuchar esa canción. La otra es Esta Nuestra Fiesta, la cual contiene a los tetas como invitados, en la parte como rapeo, también en la musicalización. Simfunk hace como su voz pasa por una guitarra, tipo Peter Frampton. Esta canción muestra como el lado divertido de la banda. Si bien tienen mucha crítica social, mucha visión, igualmente son jóvenes, entonces les gusta divertirse y esta es una canción prueba de ello. Pero la canción que hizo que Tiro de Gracia se grabara a fuego en el soundtrack de las radios chilenas fue El Juego Verdadero. Todos hemos escuchado esta canción alguna vez, con un videoclip de gran calidad grabado en el Museo de Historia Natural de Chile. Fueron un éxito en MTV, dándolos a conocer en toda Latinoamérica. Una letra marcada en lo que es vivir de la música en Chile. Hicimos en Quinta Normal, ahí con los animales disecados, dándole un ambiente más natural a la cosa. Y también con un 100%, un 50% realidad, un 50% mentira. Mostramos realidad con fantasía, porque tú igual veías con la escenografía, todo es todo falso ahí. Todos como falso y los verdaderos somos nosotros, las personas que estamos ahí. Es como jugar un poco con lo que es la verdad y la mentira dentro de la música, dentro del ambiente musical chileno, dentro de lo que es la filosofía hip hop en general. Es el concepto del juego verdadero. El éxito de este álbum fue tal que vendió 60.000 copias, superando a las bandas ícono del momento, como Los Tres o Lucy Bell. Pero más importante que eso, Tiro de Gracia hizo de que el hip hop en Chile fuese algo ya nuestro, que no fuese de esos bichos raros que están por ahí en las calles marginales de Santiago. Permitió además que un sinnúmero de chicos se acercaran a este género. Y estoy seguro que muchos de la gente que rapea en Chile les deben mucho a Tiro de Gracia. Si bien existe una criminalización del hip hop en Chile, se les ve como delincuentes todavía, yo creo que eso ha disminuido. Y no creo que debe haber una muralla. El hip hop para mí es tan equivalente como el folclore hoy en día, porque es algo tan honesto que los chilenos hemos puesto una especie de marca registrada en nuestra forma de hacer rap. No es el mismo rap que hace Estados Unidos con Public Enemy o Doctor 3. Es nuestro, lo acomodamos a nuestro lenguaje. Y el disco Ser Humano de Tiro de Gracia es la demostración por antonomasia de este hecho. Eso es melómanos y melómanos, espero que les haya gustado este especial chileno. Este mes de septiembre habrán cuatro videos relacionados con la música chilena. Este es el primero. No se olviden suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales y nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!